En cuanto a protecciones de bajos de vehículos, nos podemos encontrar con infinidad de tipos y materiales en el mercado. También los hay de fabricación artesanal a medida. Lo más importante antes de colocar las protecciones es identificar dónde es necesario instalarlas, dependiendo de los terrenos en los que utilicemos nuestro vehículo. A la hora de escoger las protecciones tenemos que tener en cuenta la accesibilidad a los elementos de mantenimiento, como filtros, puntos de engrase o reaprietes. Entre los elementos que deberíamos proteger estarían el cárter del motor, la caja de cambios, el transfer, el depósito de combustible, también diferenciales o los discos de freno. El instalar planchas en los bajos sin ton ni son puede ser incluso peligroso. Si en nieve pisamos roderas dejadas por otros vehículos de mayor altura, podemos provocar una pérdida de control cuesta abajo. En lugares fangosos pueden funcionar a modo de ventosa, lo que nos va a dificultar salir de esta situación. La utilización de protecciones en forma de tubo para circular en zonas de piedras pequeñas y sueltas tampoco es lo más recomendable. Las protecciones más recurridas suelen ser las de chapa de acero por su facilidad de adaptación, pero incrementan demasiado el peso de la preparación. Existen alternativas como el aluminio o las aliaciones ligeras. Las podemos encontrar con estructuras tubulares en planchas o combinaciones de ambos. Otros recursos son materiales como el Kevlar, nilón o el carbono. Estos últimos son los más caros. Suelen utilizarse en competición tipo ride, donde proporcionan una robusta protección al mismo tiempo que ligereza. En todo caso, ya sabéis que toda reforma debe realizarse con buenas fijaciones para poder proceder a su legalización.